Trató con una empresa local, el muro que acompaña al muro colado, no me preguntes qué es, pero son dos muros que van con otro al medio, que es el que va a rodear toda la excavación donde marca la zona de los garajes, y después empieza la excavación. Es muy importante que haya pasado eso, porque es una señal de que el proyecto va a ir hacia adelante, todavía no tenemos claras las etapas porque no nos han informado, pero sí, unos días antes el permiso y nosotros hasta que no tuviera la aprobación de la Junta no lo íbamos a dar, le dijimos eso y bueno, tuvieron la aprobación de la Junta y empezaron la obra. Es un dato muy importante, yo siempre sabía que esto se iba a realizar, porque nadie tira 50 millones de dólares por la borda y lo deja abandonado, es decir, algún esfuerzo se iba a hacer para empezar la obra, después vendrán otras etapas. Lo importante es que esta obra hoy permita hacerla en etapas. El otro proyecto era que había que hacerlo todo de una, y eso era inviable desde el punto de vista económico, financiero, era inviable. Creo que la primera etapa que es sí o sí, primero el hotel con el casino, se va a ir realizando, vendrá uno de los edificios, y después nosotros dos, a medida que se vayan después definiendo inversores, seguirá avanzando la obra. Lo importante es que se empiece y esperemos, no creo que yo esté en dos años y medio terminado eso para inaugurarlo, pero voy a venir a la inauguración. El departamento, eso vale para todas las obras del departamento, pero hoy está fallando gente en la construcción. Hoy Maldonado tiene un récord de ocupación en la construcción, y forma parte de... Las empresas están todas precisando personal, pero sobre todo especializado, así que yo ahí no me puedo meter en la toma de decisiones de las empresas. Sin duda, la voluntad es que se le dé entrada a todo el mundo y que sean todos de Maldonado, pero si hay alguno de Maldonado que no sirve, no va a trabajar.